Buenas señores, queremos presentarles un tema, todo un estreno que está ocurriendo en esta ocasión, esto se va a hacer un éxito. Este es de lo nuevo, lo nuevo del grupo Los Chupetones, para toda la banda. Bien lo escucharon con sonido Manhattan. Bueno, lo escuchan aquí, con el Rey de la Cumbia, Discomóviles el Domingo para todos los agentes de Estados Unidos. Bienvenidos, toda la institución sonidera, este grupo que viene desde Puebla, Puebita la Bella, donde nacen los exiles. ¿Te escuchas aquí? Con el Rey de la Cumbia, para todos ustedes, toda la gente bailadora, en esa bonita ocasión. Para que todo el mundo la baile, todo el mundo la goce. Lo nuevo, lo nuevo, el grupo Los Chupetones, de Jorge Tocchi. Sonido Discomóvil, Santo Domingo. Vamos a empezar, viene como dice, cu 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 cu. Desde la ciudad de los éxitos, Puebita la Bella, porque tos y los chupetones, hoy la escuchas con quien. Sonido Discomóvil, Santo Domingo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Va, va, venga, 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 venga. Venga, no, venga, 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 venga. El rumor de cumbia. Así se llama esta cosa. Y dice, ¿cómo dice? Ay, güey, ya está tocando Discomóvil Santo Domingo. Finalmente broso. Dame todo. El que suele el sabor. Coyito. Wey, ya está tocando Discomóvil Santo Domingo. Para el venturoso, pol來說. El que suele el sabor, cogito. Fuera el pinche Felipe, en el filipín Fuera el pintoronco, fuera el legüey Cumbia Venga muñeos, toda la gente del caballo Decencia sonidera Cumbia Sonido, disco móvil, santo domingo Viene como dice Con el sabre bonito Todos los fiscales de San Juan de la Pazales Los fiscales de San Juan Mi compadre, ándale Sonido, disco móvil, santo domingo Como dice la huachara Que chingo tema Ándale, ándale Cumbia Cumbia Andamos, andamos mejor que tú ¿Quién escucha es con sonido? Sonido, disco móvil, santo domingo Viene como dice la huachara Viene como dice la huachara Sonido, disco móvil, santo domingo Viene como dice la huachara 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 Sonido, disco móvil, Santo Domingo Sonido, disco móvil, Santo Domingo Sonido, 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 sonido sii, Discomovil Santo Domingo Que bonito el abelia, que bonito el abelia Toda la gente de Isla Huaca Cumbia Discomovil Santo Domingo A huevo y mas a huevo ¿ku? ¿tu dice? ¿Cómo le so? que suena el sabor, jorjito Que bonito es la baile de toda la gente Los nuevos, los nuevos, papá Los nuevos, los nuevos Sonido Disco móvil Santo Domingo Santo Domingo Buenas Marcos De Carpita y Marcosito Andale Como son el estilo de la huaracha Al estilo de la huaracha Cumbia Sonido Disco móvil Santo Domingo Venga 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 Vene como dice Chao Huayru Fue la tuve siéntate Que bonito y vengue Chula Venga Para el pingüido Pingüido, pingüido El bote Ándale bote Fondalización de reyes En cabina Jorge la voz Sonido disco móvil Santo Domingo Toda en la vanas de San Felipe el abreso En mi lopo de Ergila se va a soltar Ahí se va a hacer manchera Que bailen el estén sonido Y que suena el sabor Jorjito Que bonito baila, que bonito goza Baila goza Baila goza Cumbia El que suena el sabor Jorjito Sonido disco móvil Santo Domingo Agüeso Que bonito baila Que bonito goza Sonido disco móvil Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Para todos los que se discó Tenga sonido Como el Laila Como la goza Para todos los que se discó Tenga sonido Como el Laila Como la goza El que suena el sabor Jorjito El que suena el sabor Jorjito Que bonito Que bonito que ha habido Toda la gente bonita Y se va a caer la baila De goza Con la rin cumbia Jorjito Para dos y ganando ustedes En esta unida de una ocasión Todo un éxito Algo que tenemos Lo nuevo Para hacer que vean ustedes Lo nuevo De Jorge Tosqui Algo que nos pasó mi compadre Que bonito Que buena onda Que buena onda Para que Toda la gente Se lleve lo mejor De lo mejor De los oyentes muy especiales